El 24 de febrero de 2022, las fuerzas rusas ingresaron a Ucrania, dando inicio al mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se calcula que cientos de miles de soldados ucranianos y rusos han muerto o resultado heridos. La ONU también ha registrado unas 30.000 víctimas civiles entre muertos y heridos, aunque estima que la cifra real es mucho mayor. Nuestro hijo estaba durmiendo, mi mujer estaba en el balcón y entonces ¡boom!, y eso es todo. Quería acostar a nuestro hijo y volver por mi mujer, pero todo se había esfumado y no me dejaron volver. Ya no quedan más lágrimas. Nuestro país lleva dos años pasando por lo que está pasando. Vivimos con el horror dentro de nosotros. Bajo la lluvia y la nieve, a lo largo del extenso frente de mil kilómetros, los soldados soportan otro invierno en guerra. Alrededor del 20% del territorio ucraniano está ahora en manos rusas y las tropas de Kiev luchan por penetrar una línea del frente que apenas se ha movido en más de un año. Sí, la intensidad de los combates es ahora bastante alta en nuestra dirección y se podría decir que hay más soldados heridos de los que nos gustaría. Sobre todo vemos heridas de metralla, pero también varas directas porque tuvimos contacto con nuestros enemigos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice que el ejército necesita medio millón de nuevos reclutas para aliviar a las tropas de primera línea, que están exhaustas. Necesitamos movilizar, al menos para darnos un poco de descanso, porque nosotros también estamos cansados, porque hemos estado en el frente desde el comienzo de la guerra. Si nos sustituyeran, al menos nos darían un respiro durante un tiempo. Si nos dieran al menos seis meses de descanso, sería mejor. Rusia, que tiene una población mayor, parece capaz de llenar sus filas con una mezcla de propaganda patriótica, coerción e incentivos financieros. Mientras la guerra se prolonga, el apoyo determinante de Occidente a Ucrania se está erosionando, lo que afecta a la capacidad de resistencia de las tropas de Kiev. En diciembre, casi el 90% de los ucranianos creía que si Occidente proporcionaba la ayuda adecuada con armas, sanciones y financiación, Ucrania podría salir adelante. Ahora los ucranianos se sienten cada vez más traicionados por esto. Hasta ahora prevalece el optimismo entre los ucranianos, pero también están presentes la incertidumbre y el pesimismo, lo que afecta la movilización. El nuevo jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirsky, ha descrito la situación en la línea del frente en el este de Ucrania como extremadamente compleja y estresante. Las fuerzas rusas han avanzado en lugares como Avdivka, en la región de Donetsk, que representa la mayor victoria rusa en la guerra desde mayo de 2023. Ha habido mucho alboroto y griterío sobre infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla. Pero ahora, al parecer, se han dado cuenta de que esto no es fácil de hacer, si es que es posible. En mi opinión es imposible por definición, nunca sucederá. Creo que quienes controlan el poder en Occidente se han dado cuenta de esto. Si eso es cierto y se han dado cuenta, tienen que pensar qué hacer a continuación. Estamos preparados para el diálogo. Aunque hay señales de cansancio público en Rusia por la duración del conflicto, diplomáticos y analistas aseguran que Putin solo se dará por satisfecho con la rendición total de Kiev. En diciembre de 2023, el mandatario ruso declaró que Ucrania no tiene futuro. Algunos creen que Putin está esperando una posible victoria de Donald Trump en las elecciones de este año en Estados Unidos, pese a que ha dicho que preferiría a Joe Biden en el poder por considerarlo más previsible. En señal de compromiso con Ucrania, la Unión Europea aprobó un nuevo paquete de ayuda de 50.000 millones de euros e inició conversaciones formales para la adhesión del país. La seguridad de Ucrania es una enorme contribución a la seguridad de Europa en su conjunto. Y el mejor compromiso de seguridad que podemos hacer por Ucrania es que forme parte de la Unión Europea. Aunque Putin ha dicho que está abierto a conversaciones, Kiev mantiene la postura de que no es posible negociar hasta que Rusia se retire de todos los territorios ocupados. ¿Terminará la guerra en 2024? Creo que nadie sabe la respuesta. Incluso esas personas respetadas, nuestros comandantes o los socios occidentales, cuando dicen que la guerra durará muchos años, no lo saben. Si no perdemos nuestra resistencia, acabaremos antes con la guerra. Si no perdemos nuestro espíritu, se puede vivir con escepticismo, pero se puede perder el país con escepticismo. Y yo no estoy preparado para eso. Sé que hay mucha gente como yo, millones de personas. No estamos dispuestos a renunciar a nuestro país. La ONU estima que más de 14 millones de personas en Ucrania, casi un tercio de la población, abandonaron sus hogares desde el inicio de la invasión. De ellos, casi 6 millones y medio viven fuera del país como refugiados y cerca de 4 millones siguen como desplazados internos dentro de Ucrania.